Saludos mis seres queridos, les enviamos bendiciones de amor y de luz en este momento de la hora y les invitamos a abrir sus corazones a nuestro mensaje para todos ustedes. Queridos, queridas, aunque todavía estás manteniendo ciertos patrones físicos y energéticos de tu vida actual, es importante que sepas que estás recibiendo códigos de luz. Estos códigos de luz están reestructurando tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual. Respecto a tu cuerpo mental, tu cuerpo mental está dejando atrás vastas cantidades de viejas creencias y programaciones que la humanidad ha mantenido durante tanto tiempo. Con la liberación de estas viejas energías serás capaz de entender el panorama general de esta gran transición del planeta Tierra. Con una mayor comprensión de este gran panorama, tiene una fuerte conexión con la fuente interior y todo está bajo una orquestación divina. Respecto a tu cuerpo emocional, como está dejando que se vayan esas viejas creencias, programaciones y tu sistema conocido de vivir, estás cambiando también tus viejas emociones, las cuales están siendo revisadas y liberadas. Es importante en este proceso siempre recordar la fuente interior y solicitar a tu presencia a YAM, yo soy. Ese aspecto individualizado de la fuente ayuda para tu regreso al amor. Perdónate, 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 perdónate a los demás, regresa al amor y sobre tu cuerpo físico podemos decir que con cada descarga emocional estás limpiando el ADN y la mensajería celular dentro de tu cuerpo físico. Esto permite afluya mayor energía de luz a través de cada célula y centros energéticos con mayor facilidad. Con el flujo mayor de energía lumínica, el rejuvenecimiento de tus células se acelera y permite una curación y restauración más rápida de tu perfecto cuerpo original. Respecto a tu cuerpo espiritual, con más energía de luz que fluya a través de tu cuerpo, podrás finalmente ser capaz de percibir la fuente en tu interior con mayor facilidad. El verlo y la ilusión de que estás separado de tu fuente, Dios, está desapareciendo. Serás capaz de permitir a la fuente expresar su perfección divina y amor, paz, armonía, abundancia, salud, unidad y bienestar cada vez más. Con estos cambios mayores, ahora más que nunca, debes estar en quietud, meditar, descansar y conectarte a la fuente en tu interior. Sepan que todo está bien, mis bien amados, bien amadas, bienvenido a casa. Estamos caminando a tu lado en cada paso del camino. Queridas, queridos, ustedes siempre son amados sin medida alguna. Yo soy el Arcángel Miguel y les traigo esta gran verdad. Gracias, queridísimo Arcángel Miguel. Que así sea. Amén.